Música Porque su compañía, Baker Street Financial, no aparece operando en el país. Y el artículo 305 y el 306 del Código Tributario son precisos respecto al tema de la evasión. Quiero decir que venimos aquí y en plazo de 45 días, queremos decir, en plazo de 45 días, si el PETCA no inicia ningún tipo de acción, nos vamos a constituir de conformidad con el artículo 22 de la Constitución para hacer una querella penal formal al señor Andrés Aguajerí. No es posible que la sociedad dominicana, que se roba una mano de plata, sea procesado y gente que tiene 20 años con el respaldo de actores políticos fundamentales y financieros siga abusando de la complicidad y de la suerte, entre comillas, para transitar por las calles del país en una operación a todas luces corrupta. Porque el punto de partida de esos fondos es del Departamento de Sobornos de Odebrecht, admitido por los delatores. Era el primero de julio del 2019 cuando Guido Gómez Mazara acudía ante la Procuraduría General de la República y lo veían para depositar esta solicitud de investigación. La Procuraduría le ha comunicado que se ha producido un archivo. Guido mismo ha sido quien ha dicho, sobre todo en sus redes sociales, qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, hoy lo hemos invitado para conocer porque este es un caso que toca a toda la ciudadanía. Estamos hablando del caso de Odebrecht, del Departamento de Sobornos, de las posibilidades de alcanzar justicia en República Dominicana. Así que agradezco, Guido, tu disposición para estar aquí. Muy buenos días. Buenos días. Sería bueno que pusieras al tanto la gente. ¿En qué consistía lo que habías requerido, la decisión que ha adoptado el Ministerio Público y las consecuencias que tiene sobre tus presencias? Con muchísimo gusto. Primero, buenos días y feliz año. Gracias, igual. Mira, de inmediato déjeme hacer una explicación corta. Nosotros, como tú colocaste ahí en el video, establecimos el 1 de julio una denuncia por ante el PETCA, que es el departamento encargado de perseguir la corrupción administrativa, que depende de la Procuraduría General de la República, y en combinación con la Fundación Nacional de la Juventud, el doctor Domingo Rojas Pereira, transformamos esa denuncia en querella y fuimos a la Fiscalía del Distrito Nacional. La fiscal la remitió de nuevo al Procurador y la Procuraduría, el 26 jueves de diciembre, nos notificó, mediante acto de algo así, que ya habían decidido el día anterior, el archivo definitivo. Déjeme hacer la explicación técnica y en qué consiste el archivo definitivo. Exacto. Nosotros estábamos fundamentando nuestra acusación, el señor Andrés Daguáger Hijo, sobre la base de la admisión hecha por delatores del Departamento de Sobornos de Odebrecht, y sobre todo la cosa de una transacción, de una operación de un apartamento situado en el 135 West de la calle 52 en Nueva York, que tenía como punto de partida de pago un banco en el Caribe, que Odebrecht lo compró para hacer operaciones truculentas. En ese sentido, cuando los codinomes aparecen en la República Dominicana, hay tres dominicanos que se identifican. Uno de ellos es el señor Andrés Daguáger Hijo. ¿Cuál es la diferencia? Que Andrés Daguáger Hijo, en la condición de asesor de la CDEE, había hecho un contrato de 750 mil dólares, y que él, desde una comisión técnica, asesoraba, orientaba y definía los parámetros para el tema de Punta Catalina. Y resulta bien hacer que después de concedida esa licitación, cuatro meses después aparece una operación, que del monto general son nueve millones de dólares. Repito, nueve millones de dólares. Pero que tres y tanto pertenecían al señor Andrés Daguáger Hijo. Frente a eso, el asesor legal del despacho del Procurador General de la República, que es el licenciado Alcántara, firmó el archivo definitivo. Pero esa no es una decisión de él. Una decisión de la Procuraduría, fundamentalmente del Procurador Jean Alain Rodríguez, y de su jefe político, que es Danilo Medina. Frente a ese acontecimiento, yo solo quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto, en la República Dominicana, los dos referentes del archivo definitivo, que el país conoce desde el punto de vista público, concernientes a Félix Bautista y a Víctor Díaz Rúa, fueron jueces que dictaron ese archivo definitivo. En este caso, es la Procuraduría, que es el ente encargado de perseguir la corrupción, que dice, no, archívenlo. ¿Y cuál es el fundamento que ellos toman? Inclusive, es un ejercicio de irrespeto por el sentido común. Ayer el Procurador General de la República dijo que no existían evidencias suficientes. Son hechos sin precedentes. Además, debo dar como información, que aunque técnicamente ellos solicitaron el archivo definitivo, nosotros, de conformidad con el ordenamiento procesal, recurrimos, se llama objeción al archivo definitivo, y ahora es un juez de la instrucción que va a decidir en los próximos días si revierte o no ese archivo definitivo. O sea que, una vez la Procuraduría General de la República te ha comunicado formalmente que decide archivar este asunto, puedes recurrir ante un juez y ya lo hiciste. Ya lo hice. ¿Tú sabes por qué lo hice? Porque había mucha... Va directamente al juez. Sí. Hay mucha perversidad en el hecho de que el 26 de diciembre en la tarde me notifiquen cuando el plazo establece cinco días hábiles. Ellos sabían que yo estaba fuera del país. ¿Coincidencialmente? Claro, es un esquema armado, articulado con la intención de que transcurrían los cinco días hábiles para que se hiciera ya definitivo la solicitud de archivo definitivo. Frente a eso, nosotros recurrimos los plazos y estamos esperando que el juez de instrucción se sortea y se coloque en el despacho uno de los jueces de instrucción del Placio Justicia Ciudad Nueva y se determina en este caso que hay que revertir esa decisión que a todas luces es un acto de complicidad del poder político protegiendo a Andrés Aguaje. Te quiero preguntar, ¿hay precedentes de una situación de esta naturaleza? Es decir, que... Que reviertan el archivo. Que reviertan el archivo. Sí. Hay precedentes y en casos de corrupción pública, porque, digamos, si este caso se investiga, tiene la característica de ser una actuación que afectaba al Estado Dominicano. Pero, ¿en qué país del mundo una persona, que públicamente admite en un comunicado recibir dinero, que existen los contratos, la operación, el banco, la certificación de la Ciudad de Nueva York de la adquisición de un apartamento con esos recursos, tenemos una Procuraduría que dice que no hay elementos de prueba, digo yo, pero eso es una locura. En caso de que el juez, un juez de instrucción decida revertir el archivo, ¿esto obligaría al Ministerio Público a participar del proceso o pasa a ser un proceso a instancia privada? No, es que técnicamente, como es una acusación de corrupción administrativa, el Ministerio Público tiene que actuar, en consecuencia. Esa, en teoría, es la parte acusadora. El problema es que, ¿qué moral tiene la parte acusadora de actuar cuando fue capaz de solicitar un archivo definitivo? ¿Tendrá un rol pasivo de complicidad? Porque en esto, Edith, quizás tenemos que retratarnos a un gran debate nacional, y es el hecho de cómo el brazo político que interviene el Ministerio Público siempre acciona en favor de mecanismos para proteger a figuras colindantes al poder y que de una forma u otra necesitan ser protegidos. Andy Dauájar es el receptor de mucha información respecto al tema de Punta Catalina, y por vía de consecuencia siempre él tiene su mano capacidad para colocar al gobierno en la pared. Él tiene el nombre perfectamente y todas las informaciones de los codinomes que aparecen ahí. Y por vía de consecuencia, fíjate que cuando el reportaje de la periodista Alicia Ortega sale, una semana después, en un acto en Palacio, con empresarios dominicanos, Andrés Dauájar aparece, dándole una señal a la sociedad de que él tiene el amparo y la protección del poder político. Esto es una decisión del poder, que a todas luces, en un país donde cualquier infeliz se roba una mano de plata, no hay traducido a la acción de la justicia, tenemos que pensar en un ministerio público que a Quirinito se le desaparece. Este es el ministerio público que a Quirinito se le desaparece. Segundo lugar, que no es capaz de ir a Colombia a interrogar a César el abusador. Es el mismo ministerio público que pide un archivo definitivo para Andy Dauájar. Y frente a eso, nos tendrán en primera línea, primero solicitando que se revierta esa decisión y llegando hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué Andy? ¿Cuáles son las características que individualizas, que hace que el caso de Andy sea un caso? Sí, porque entre todos los elementos, punta Catalina, yo percibo que uno de los escándalos de corrupción de mayor trascendencia impacta en la República Dominicana. Por las características de la licitación, evidenciadas, por el dinero que se pagó, evidenciado, y además, por el carácter selectivo de un ministerio público que solo persigue a un sector, no persigue al otro. ¿Por qué este ministerio público ha mostrado algún interés de perseguir a gente vinculada al caso Odebrecht y no hace el mismo esfuerzo con gente que, en el caso de Andrés Aguajer Hijo, aparece recibiendo dinero? Y doy este dato. El contrato original de Andrés Aguajer con CDE era a través de la Fundación de Economía y Desarrollo. ¿Por qué, si la operación era transparente, recibía recursos con un seudónimo o codinome? Que son los famosos codinomes. ¿Por qué constituyó una compañía en Estados Unidos si la operación era transparente? ¿Dónde estaba desarrollando sus operaciones fraudulentas el Departamento de Soborno en República Dominicana? Eso lo ha consignado por los delatores. ¿Por qué la Procuraduría pretende que no se conozca un caso que es fundamental? ¿Cómo reaccionó la ciudadanía cuando le archivaron a Feliotic o a Víctor Díaz? Con indignación, ¿no? ¿Por qué este Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República porque yo no me creo que ese documento lo firmó su ayudante? No, eso es él actuando de conformidad con un mandato político. Y en esa dirección nosotros estamos esperando que el juez de instrucción revierta la decisión. Los términos por los que dijiste ya que el Procurador se refirió en el día de ayer no había suficientes pruebas pero en el documento que te remiten a ti ¿qué dice textualmente? Y considerando que ellos utilizan como ancla para justificar el archivo es que la comisión creada por decreto subrayen eso que la comisión creada por decreto estableció que no había ningún tipo de operación fraudulenta. ¿Tú tienes ese documento aquí? Sí, ¿te lo puedo suministrar? Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos para que nos muestres por favor el documento que parece ser entonces que se sostiene en aquella comisión que ordena fuera de las instancias judiciales para investigar Punta Catalina. Regresamos de una vez en esta conversación con Guido Gómez Mazara.